Los sabores cuando el sol se va volando, que buenos son los sabores cuando se juegan por dentro. Sin corazón, me hace malo sin sabores, y se alegra sin viento. Me da siempre en toda la tienda que me hace malo al estío, y el corazón se alegra porque se juega por dentro. Sin corazón, me hace malo sin sabores, y se alegra sin viento. Sin corazón, me hace alejar los dolores, y se alegra sin viento. Me da siempre en el año nuevo, la tierra está caliente, con sedes de deseos, y se encarga del oriente. Con sedes de deseos, y se encarga del oriente. Con sedes de deseos, y se encarga del oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!